Lo sé, lo sé, queremos todos hablar solo de Adrian Newey, de Aston Martin, de lo guapo que va a estar el 2026, de a ver si en 2025 se nota un poquito la mano del astro sobre el Aston Martin, tal, 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 vale, perfecto, pero, pero, pero es que falta mucho para 2025, falta más aún para 2026, y por el momento, en este apartado de lo que es la actualidad de la Fórmula 1, toca seguir remando para quedar P10 luchando contra Alpine, Haas y Williams, vale, es lo que hay, ahora mismo, la situación de Fernando Alonso nos guste o no, es esta, entonces, lo que vamos a hacer, vale, un poquito en este 2024, es hablar de las cosas que están guapas de esta temporada, porque no nos olvidemos que está guapa la pelea por el Mundial, 62 puntos no son nada, viendo el rendimiento actual de McLaren, y la pequeña decadencia, gran decadencia incluso, por la que está pasando Red Bull, vamos a hablar de McLaren, vamos a hablar de Lando Norris, vamos a hablar de Xerpi Astri, y vamos a hablar de la entrevista que ha hecho la BBC con Andrea Estela, sobre, por fin, poner sentido común en este equipo, y priorizar a Lando Norris de aquí a finales de temporada, lo he dicho de la manera más, más suave que podía decirlo, pero lo he dicho de manera clara, ¿no?, y creo que es una buena noticia en general para los que estamos siguiendo este final de Mundial, desde la, desde detrás de la barrera, ¿no?, sin pertenecer a ningún fandom, quiero decir, a mí, ni me va ni me viene, si Lando Norris gana este Mundial o si lo gana Max Verstappen, yo lo que quiero es que llegue vivo a Abu Dhabi, es lo único que me interesa, la verdad, me pasa como en 2021, con Lewis Hamilton y Verstappen, me daba igual quien lo ganara, yo quería que llegara vivo al final y disfrutarlo, y es lo que quiero, que este año Lando Norris, que es el que más opciones tiene de poder pelear este Mundial, pues llegue vivo a Abu Dhabi, y luego ya hay que ganar mejor esa carrera, que sea como el gran culmen de la temporada, pero por el momento necesitamos que Lando Norris recorte, ¿no?, para este objetivo que me gustaría vivir al final de temporada, pero eso os parece, vamos a ver un poquito la entrevista de la BBC, porque dice frases bastante interesantes, ¿no?, sobre cómo va a hacer McLaren que Lando Norris sea la apuesta principal, ¿no?, el titular lo deja claro, McLaren le pedirá a Piastri apoyar las opciones de título de Lando Norris, ¿vale? Había alguna frase que otra, que era de las de Guau, esto es la frase principal, tiene mucho corporativismo, mucho, intenta ser suave Andrea Estela, pero a la vez creo que intenta ser algo asertivo, el principal concepto es que estamos increíblemente decididos a ganar, pero queremos hacerlo de manera correcta, bueno, lo podían haber pensado antes de Hungría también esto, ¿no?, pero en fin, Piastri está a cuarto del campeonato, 106 puntos detrás de Verstappen, y aquí está la frase, ¿vale?, orientaremos nuestro apoyo a Lando, pero queremos hacerlo sin comprometernos mucho con nuestros principios, todo esto es palabrería corporativa, ¿vale?, estos no son las frases interesantes, porque es lo típico que tienes que decir, porque queda feo y obviamente no va a decir en público, no, le hemos dicho a Piastri que es el escudero, no, ¿vale?, lo va a decir en todas estas frases, pero no lo va a decir de esta manera, porque hablamos de Team Principal, hablamos de gente que se prepara para saber qué decir a la prensa y controlar bien el mensaje. Nuestros principios son el interés del equipo lo primero, que siempre está lo primero, ¿vale?, que es curiosamente el interés que comparten todos los equipos, ¿no?, una cosa súper original. La deportividad para nosotros es importante sobre la manera en la que nos vamos a correr, ¿no?, bueno, que no vamos a correr, queda muy mal en castellano, perdón, me habéis entendido, pero, bueno, que queremos ser justos con los dos pilotos, ¿vale?, insisto, más bola, más bola, más bola para intentar esquivar la realidad, que es pedirle a Piastri, por el amor de Dios, deja de molestar a Norris para pelear este Mundial, apóyale un poquito, ¿vale? Hasta ahora, McLean había permitido a Norris y Piastri, tal, 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 vale, perfecto. El giro en las políticas de tal, le buscan la manera para aumentar las opciones de Norris, tal, 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 me interesa lo que ha dicho él. Estela, lo que no queremos, que esto es lo evidente, ¿os acordáis después de Monza, mi vídeo, no? De, 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 no entiendo nada lo que hace McLaren, bueno, por fin, insisto, parece que se han reunido y van a tener un poquito de sentido común. Lo que no queremos es volver a ver una situación como la de Monza, en la que entramos en la primera chicane P1 y P2 y salimos de ella P1 y P3, ¿no?, porque esto es un detrimento para el equipo. Comentamos, ¿no?, tenía sentido que Piastri pudiera atacar quizá en la salida o en la primera frenada, pero no en la cuarta, donde además le costó la posición también con Leclerc en un fin de semana donde Ferrari iba bien, ¿vale? Los intereses del equipo vienen primero y este tipo de situaciones necesitamos arreglarlas porque, de hecho, la manera en la que, la manera en la que entramos en la carrera de Monza dejó la puerta abierta a esta situación. Es como que aquí reconoce Andrea Estela que no se habló bien sobre la estrategia que tienen que llevar los dos pilotos entre ellos para evitar la situación. Después de Monza hay tres objetivos, dice. Necesitamos asegurarnos de que todo lo que ha pasado en pista no es en detrimento del equipo, ¿vale?, que es como, bueno, como objetivo. Yo esto lo habría puesto desde inicio de temporada, pero que sabré yo, no soy team principal. Segundo objetivo, ¿cómo lo vamos a hacer para ganar los dos campeonatos con los dos pilotos comprometidos para ayudar?, ¿vale?, pero no queremos hacerlo de una manera... Reckles es como paleta, es una manera de decir paleta, de una manera a lo bruto. No quieren hacerlo de... no quieren ganar de una manera a lo bruto. No sé qué quiere decir con esto, la verdad, esto no lo pillo. Estos son los tres tópicos... bueno, serían los tres tópicos, está muy mal explicado. Que definen la manera en la que vamos a correr en Baku. Y esto se actualizará después de Baku, es rollo. Con estos tres principios llegamos a Baku. Después ya veremos si tenemos que cambiarlos porque nadie nos hace caso, ¿no?, estaría bien. Pero vamos, a mí me parecen tres principios que están guays para aquí a final de temporada, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. De esta manera de tal... vale, por aquí tenía más frases, ¿eh? Bueno, aquí dice que los dos pilotos han hablado entre ellos y que sus conversaciones han sido muy colaborativas, muy tal. Y esta frase me mola mucho, ¿vale? Eben Gleiset, cuando le dije a Óscar, ¿serías capaz o estarías disponible, serías capaz de regalar una victoria? Él dijo, es doloroso, pero si es la manera correcta para hacerlo ahora, lo haré, ¿vale? Que tiene todo el sentido del mundo después de lo de Hungría. Acordaos de todo lo que pasó en Hungría, como al final fue Norris el que le cedió la victoria a Piastri. Aunque Piastri se la merecía de antes. Ya hicimos el vídeo de esa carrera. Pero esto para mí es la clave. Y esto, por cierto, desmiente algo que se había comentado mucho, ¿no? Que realmente todo surgió de una especulación que se marcó Will Baxton de su propia imaginación. Que está bien, ¿eh? Cada uno especulamos con lo que queremos. De si a lo mejor, como el representante de Piastri es Mara Weber, si había firmado una cláusula en la cual de ninguna manera podría hacer funciones de segundo piloto, tal, tal, tal. Estamos locos. No, de ninguna manera un piloto puede firmar una cláusula así. Y además, menos cuando ni siquiera había debutado en Fórmula 1, Oscar Piastri, ¿vale? O sea, quiero decir, era de cajón. Era de cajón que no puede tener una cláusula Piastri de de ninguna manera tengo que obedecer órdenes de equipo, por mucho que Mara Weber fuera su representante. Que no te digo que lo intentara y no te digo que haya una cierta compensación por X cosas, pero no, ¿vale? No, no tenía ningún sentido. Esto lo dijo Will Baxton, insisto, de su imaginación, el hombre dando razones por las cuales cree que pasó lo de Monza, pero mucha gente se lo ha quedado como si fuera algo cierto. Y no, ¿vale? Insisto. Eso viene de Will Baxton, periodista de la Fórmula 1, que lo dijo como puedo inventarme yo algo, o inventarme, ¿no? O argumentar algo en función de cosas que creo. No hay ninguna prueba de esto. Y yo me atrevo a decir que ni de promo existe algo así. Porque no tenía sentido, insisto. Oscar Piastri no había debutado en Fórmula 1 siquiera. O Mara Weber es el mejor representante de la historia o de ninguna manera puedes conseguir una cláusula así, ¿vale? Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que a veces en el imaginario colectivo quedan frases como ciertas porque, en fin, funciona así, ¿no? Las redes sociales e internet. Tenemos demasiada información y a veces cuesta saber qué es cierto, qué es la opinión de alguien, qué es tal. Incluso cuando he llegado, claro, por aquí. Cada piloto está decidido a ir para la auditoria. Soy que estoy muy impresionado por el nivel y el espíritu de equipo y la madurez y la colaboración. ¿Qué encontré en este periodo? Bueno, en fin. Alabanzas a sus pilotos, ¿vale? ¿Qué va a decir? Estela ha rebuido a dar detalles sobre las posibilidades que... Lando quiere ganar porque merece la victoria en la pista. Claro que Lando no querría ganar por órdenes de equipo. Esto lo entiendo. Para ningún piloto es agradable que le digan a su compañero Fernando y Faster Than You o Let Michael Pass for the Championship. Claro que no. Pero, hombre, llega un momento en el que lo agradecería, creo, por pelear el Mundial. Está ok para ser ocasionalmente apoyado por tu compañero de equipo, pero no queremos usarlo sistemáticamente como una manera de ajustar las carreras solo por el montón de puntos. Cuando tu compañero lo está cogiendo de una manera en la que él se lo merece. No es la manera en la que McLaren quiere ganar o la manera en la que Lando quiere ganar. Que esto es un poco contradecirse con lo anterior, pero yo creo que lo dice por decir. Porque claramente, si en Bakú, por ejemplo, este fin de semana, llegan a las últimas cinco vueltas, está Piaster I y Norris II. Yo creo que le van a dejar pasar a Norris, aunque no sea la manera en la que le gustaría ganar a Lando. No lo sé. Ya veremos. En principio debería funcionar esto. En principio, esto debería significar principalmente que no van a molestarse en pistas más. Piaster y Norris. No deberían pelear entre ellos por oposición. No debería pasar lo de la curva 4 de Monza. Pero incluso yo creo que va a ir más allá en este tipo de apartados. Si le pregunto a Lando, él diría... Coño, pero pregunto a Lando, no digas que diría Lando. Estoy satisfecho. Si en Abu Dhabi, a final de temporada, he perdido algunos puntos que podría haber ganado con otras acciones. Pero si esas acciones no estaban correctas en el tiempo, mantendremos fuerte como equipo. El equipo es estable y cohesivo. Bueno, yo creo que aquí Estela está suponiendo mucho lo que diría Lando Norris, la verdad. El foco principal del equipo está en ganar el capítulo de constructores. Que esto yo creo que lo van a conseguir con o sin orden de este equipo. Está hecho, ¿vale? Necesitamos tener cuidado en lo que nos centramos en las conversaciones y la atención de los pilotos. Estela 6, papaya rules, a Frys, Uses, Vainores, Ingenieros. Esto fue muy gracioso, ¿eh? A ver, he buscado por Ingenieros Norris, Will Joseph. Estela 6, las papaya rules solamente significan que hay que correr sin riesgos. Sin contacto entre los dos coches de maleos y con respeto. Ya está, o sea, tenía sentido, ¿no? Simplemente, no se maten, por favor, significa papaya rules. Era una simple manera rápida de recordar a estos pilotos. Chicos, no toméis muchos riesgos peleando el uno con el otro. Bueno, pues, me parece interesante todo lo que dice aquí Estela. Me parece interesante que por fin se den cuenta de que necesitan orientar un poco a Oscar Piastri para pelear el Mundial de Norris, a ayudar a Lando Norris y no intentar molestarse. Creo que esto de ninguna manera hace daño a la reputación de Oscar Piastri. De hecho, creo que haría más daño a la reputación de Oscar Piastri que Lando Norris llegara sin opciones de Mundial porque se enzarza en peleas con él y le impide llegar vivo a Vodavi. Creo que ahora mismo, en contra de lo que mucha gente puede pensar, no sería una pérdida de reputación para Oscar Piastri trabajar en equipo de aquí a final de temporada. Oscar Piastri está en su segunda temporada de Fórmula 1. Ha llegado demasiado lejos en puntos de Verstappen como para creerse con opciones de poder pelar el Mundial a estas alturas de la temporada. Por muchas razones. Entre ellas la irregularidad que no ha tenido Norris. Ha tenido momentos muy brillantes Piastri esta temporada. Más que Norris incluso. Algunos momentos en los que Piastri ha estado mejor que Lando Norris. Pero la regularidad ha sido más del británico. Y el que se ha ganado la oportunidad dentro del equipo para poder mirar a la cara las opciones de ganar el Mundial es Lando Norris. El año que viene ya veremos qué pasa. Pero ahora mismo estando a 106 puntos, Piastri no es un candidato realista a pelear este Mundial. Lo puede ganar. Por supuesto. Pueden abandonar Norris y Verstappen en las cuatro próximas carreras. Y hasta ahí Oscar Piastri. Pero seamos realistas. No es una opción real, viable para pelear el campeonato. Así que tengo muchas ganas de ver qué pasa en pista. Tengo muchas ganas de ver si en Bakú vuelve a dominar McLaren. De ver qué pasa entre estos dos pilotos. De ver cuántos coches se pueden meter entre medias de Norris y Verstappen. Tengo mucha curiosidad por ver qué sucede. Y por ver si realmente McLaren va a cambiar algo. O esto es solo palabrería. No sé qué opináis vosotros. Desde luego. Por eso tenéis la cajita de comentarios. Nada más. Suscribíos al canal si os gusta lo que hago. Y si no os gusta también. ¿No? Porque a lo mejor este no te gusta. Este vídeo por lo que sea no te ha gustado. Este vídeo has dicho para mí, Fonse. Este vídeo. Este vídeo. Un mierdón. Pero a lo mejor el siguiente. Cuidado. A lo mejor el siguiente dices. Esto es buenísimo. Esto es lo mejor que he visto en mi vida. No se sabe, tío. Hay peña que cambia de opinión todo el rato. Mira Estela. ¿No? Pasa de las papalleros de no se peleen a... Por favor, Oscar. Déjale a Landon Norris. Déjale. Déjale. Si está ahí. Déjale. No lo sé. Yo os lo digo. En fin. Seguidme en todas las redes sociales. ¿Vale? Tengo un montón. Podéis elegir. Y ya está. Y tenéis en la caja de descripción un montón de cosas. Y comentarios para que me digáis cosas bonitas. Y que nos vemos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!